El amor se me fue, se murió lo que por ti yo sentía No debo las explicaciones a la gente de lo que está pasando por mi mente Porque siempre confunde lo que digo y no publica la verdad de lo que te dijo Y esa es la razón por la cual me alejo, los miro como un catalejo de mi mansión Dios lo hizo al hombre para que me distorca, grabatelo en la memoria Y aparezca un poco más mi canción, no es necesario hablar así No me critiquen más, déjeme tranquilo Yo tengo inteligencia suficiente para volverla No me critiquen más, déjeme tranquilo Yo tengo inteligencia suficiente para callar al enemigo Para callar al enemigo Yo no debo las explicaciones a la gente de lo que pasa con mi vida Sé que yo soy a mi manera y el que quiera que me siga No me da explicaciones a nadie No me jala la gana Yo tengo la llave Ya vi que estás pensando en el progreso Tus planes no los cuenten En el río siempre está el acecho para darte muerte, eso que el hombre se entere No, no, le doy explicaciones a nadie, porque no me da la gana, mami yo tengo la llave Paparito, animalitos, animalotes, con fuente, doble de cantante, no has hecho nada relevante Solo miran lo que hicieron otros antes, son unos pasantes Te lo voy a paparito mami Sergio DJ, el mago de las consolas El amor se me dio, se me dio, se me dio, a mí tan lindo les sentía El amor se me dio, el amor se me dio, se me dio, jago que Dios se me dio ¡Hey! Más rica con otros personajes ¡Hey! Más rica con otros personajes ¡Hey! ¡Hey! Sabes como en el piuro con Oani ni mames se sienten Ni pa' psicoló, ni pa' psiquiatría Si lo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Si lo sé, yo soy así Un poquito loco, pero soy feliz Es que yo tengo mi manera Tengo mi propia esquina Es como yo quiera No es como ellos digan Si lo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Si lo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Que yo le pregunte a mi mayondía Mami, porque yo soy así No me pregunte nada, me dijo Así yo te parí Que después de estar así loco Todos tienen un poco Si así, mijito mío Mantente loco, loco, loco Si lo sé, pero feliz Tú sabes, yo soy así Tranquilo Tranquilo Un poco loco, pero feliz Oye, que no me digas nada Yo soy feliz así Tengo mi locura Te juro que soy así Si lo sé, yo soy así Si lo sé, yo lo sé Yo soy así No lo sabía Un poco loco, oye Pero feliz Oye, que tú quieres que yo te diga Y que tú quieres que yo te mienta Si no le gusta como soy Que se vayan pa' la venta Tú sabes, hombre Hay un poquito así Si lo que no es Tranquilo, ahí Como un trofeo Quieto Qué chévere, ¿no es? ¿Sabes que nosotros loco ricos? Somos como que a lo loco Pero de lo más contento Oye, que a ti me trae un coro vigente Para que entrego y lo entiende Te lo vamos a enseñar Un, dos, tres Amor Oye, deja de chicaría, mi hermano Ponte a estudiar La foto El video La chicanería Va el poco, va el currulao Bailando de medio lado ¡Señor! El video La chicanería Vamos, bailar o me dale Y en la foto El video La chicanería La foto El video La chicanería La foto El video La chicanería Vamos, bailar o me dale La chicanería La chicanería La chicanería La chicanería Vamos, bailar o me dale Una chicanería Uno pa' lo mismo Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que diga Deja lo que siga tu vez Que yo conozco mi tubo Que yo conozco mi elemento Deja lo que hable Deja lo que diga Si hay que controlar Los sentimientos Se trata de corazón Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que hable Deja lo que diga Deja lo que hable Deja lo que diga Deja lo que hable Deja lo que diga Deja lo que diga Deja lo que diga Deja lo que hable Sergio DJ El mago de las consolas Repítelo otra vez Pa' que le duela Pa' que le duela El mago de las consolas